Después que se estrenara el capítulo extra del manga de Dr. Stone y se filtrara la fecha de estreno para la tercera temporada del anime de Dr. Stone, por fin se ha estrenado el OVA de Dr. Stone, el especial de Yusui, justamente ayer. Sí, ya algo tarde les vengo a decir, pero bueno, les dejo el link para que lo vayan a ver, que también está disponible este OVA en Crunchyroll, y es que este OVA tiene una duración de 54 minutos, casi una hora. La verdad pensé que no duraría tanto, pero se agradece que dure bastante, ya que no veremos contenido de Dr. Stone, 10 anime, hasta 2023 en primavera, que saldrá su tercera temporada, según una filtración, que ya es oficial, ya que ayer se reveló un video promocional para la tercera temporada de Dr. Stone, que les estaré dejando el link en la descripción de este video para que lo vayan a ver. Pero por ahora hay que disfrutar del OVA. Y para los que ya vieron este capítulo especial, ¿les gustó? ¿Y también pensaban que duraría tanto este OVA? Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Yusui es un personaje muy carismático y muy importante en el equipo de Senku, ya que eso se verá en las siguientes temporadas. Y creo que se dieron cuenta por qué lo digo en este OVA. Pero bueno, no les digo más para que vayan a disfrutar de este capítulo especial. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y les haya servido la información sobre que ya se puede ver el OVA de Dr. Stone, el especial de Yusui. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.